Cuando hace años algunos cocineros como Ferran Adrià o Santi Santamaría me planteaban cultivar flores comestibles para poderlos introducir en su cocina, me parecía todo un poco muy raro, ¿no? Pero claro, entonces empecé a preguntar y ya mis padres y mis abuelas y mis abuelos las utilizaban ya en la cocina porque eran momentos en que nada se desaprovechaba, se aprovechaba todo, desde una hoja, una raíz, una flor, pero con los años yo también fui perdiéndolo y me sorprendió que estos cocineros un día me pidieran que produjéramos flores para la cocina. Empecé pues a investigar un poco y vi de que la flor de calabacín era la que se encuentran. la flor ya reina de nuestras cocinas en la antigüedad conjuntamente con otras como de las propias habas o guisantes y que se aprovechaba todo de una planta y empecé con flores que estaban justificadas en estos momentos como ornamentales, como el pensamiento, como la begonia, como la capuchina, como los antirriums o boca de drago, de dragón y bueno fue muy nuevo pero fui entrando cada vez más en esto y vi que como tantas otras plantas tenían propiedades además medicinales, no sólo eran atractivas por el color para dar a los platos una alegría sino que en el fondo eran muy potentes a nivel medicinal, muchas veces en la flor está la máxima expresión de una planta no sólo por su hermosura sino porque es el momento cúspide de la fecundación de donde las mariposas o las abejas se acercan para chupar su néctar pero a la vez fomentan la polinización y la creación del fruto y la supervivencia de esa planta y a partir de aquí es bueno pues empecé a vender a través de la empresa para mis artículos en los mercados y pronto vinieron los primeros problemas por parte de una administración que aún se enteraba menos que nosotros de lo que tienen entre manos y nos ya empezó a plantear por expedientes de sancionadores porque vendíamos las flores como comestibles cuando realmente la normativa sólo contemplaba una flor como un ornamento culinario y cuando justificabas de que una coliflor es una flor, que una berenjena, perdón una berenjena, una alcachofa es una flor si éstas pueden ser legales y se consumen habitualmente porque es una flor de pensamiento, una flor de una begonia, una flor de una capuchina, una flor de un antírrimo, una flor de un clavel, no tenía que tener las mismas condiciones de venta y no era así. Y los primeros pendientes vinieron y hubo mucho lío, nos negamos a sacar de la etiqueta las propiedades, nos negamos a sólo justificar una etiqueta que era un ornamento culinario porque si no trasladamos el problema al restaurador, al restaurante, que no era cuestión de que tuviera que poner en cada plato una etiqueta y decir esa flor sólo es un ornamento culinario, no se puede comer, era tan absurdo que decidimos también oponernos a estas imposiciones de una ley injusta y bueno, empezaron los expedientes a llover y como pasó con la stevia decidimos también desobedecer, plantar cara y delante de estas amenazas de sanción hubo la gran suerte de que un cocinero, Enric Millá, cerca de mi pueblo, un balfogona de Balaguer que tiene un restaurante que se llama El Dien, planteó en su blog, creó un blog de desobediencia a esa norma, un blog de una semana cultural, una semana de desobediencia basada en la cocina de las flores comestibles. La sorpresa fue que al cabo de unos días me envió ya en los enlaces y vio como se iban sumando restaurantes y prácticamente en diez días 50 restaurantes se sumaron en esta semana de desobediencia en que sus restaurantes constaría el hecho de que estaban cocinando con flores comestibles y no con flores como ornamento culinario. Este hecho provocó que la propia consejera de sanidad de la Generalitat de Cataluña viniera un buen día a Lleida en uno de sus restaurantes que estaban practicando esa desobediencia y qué curioso. La prensa al día siguiente reflejó como la consejera se hartó de comer flores allí argumentando que el problema no es que sean peligrosas sino que hay que cumplir con los trámites legales de pedir que se cambie la ley de ornamento culinario a comestible y que me ayudarían a hacer los estudios pertinentes como si yo fuera el único que vendía flores comestibles en aquel momento. En aquel momento ya mucha gente nos estaba copiando. Por tanto, aquel hecho provocó de que al día siguiente su jefe de gabinete me llamara diciendo que bueno, como habéis visto en el periódico, ya la consejera está en ganas de dialogar y de solucionar ese tema. Digo, y para mí ya lo tengo solucionado, vosotros tenéis que cambiar la ley, yo no tengo que hacer ningún estudio, lo tenéis que hacer vosotros si lo necesitáis, porque durante este periodo cuando nosotros los restaurantes tenían miedo de comprarnos flores de las nuestras, las podían comprar de Israel, que venían, eran importadas de Israel porque el país Israel las tenía contempladas como un alimento en su legislación y si vosotros sois tan bordes o tan ignorantes de no saber hacer una ley y tengo yo que participar en ella, no me da la gana. Yo tengo mi trabajo en cultivar las flores y en venderlas y tanto tanto tengo y vosotros como políticos no sabéis hacer ni eso, que os den por un sitio, pensé, ¿no? Y aquí acaba todo, los expedientes prescribieron, no nos metieron ninguna sanción y seguimos vendiendo flores comestibles, aunque la normativa aún no han tenido las santas narices de no cambiarla. Esta es una salvia, de la que desconozco, es un hombre científico, pero es tan impresionante su sabor y su forma que la estamos cultivando para eso, pues para hacer miles de flores, para poderlas vender a los restaurantes. En estas pipetas están llenas de néctar y los abejorros y las abejas y las mariposas más maravillosas, cuando es su tiempo, aquí está lleno de esto porque realmente es un néctar total. Esa pipeta está llena de un dulce extraordinario, de las albias, pues que no sabemos de las albias, al antienvejecimiento, al alzheimer, al tema de menopausia, calores, circulación digestiva, todas las albias tienen las mismas propiedades. Estas, pues en la flor, es un placer poderlas comer. Esta es la capuchina, tropaleum majus en científico, si lo queréis buscar en algún buscador médico veréis las propiedades que tiene. Es un bactericida potente, tiene mucha vitamina C, es un gran antibiótico, comparecido al de la ajo. Por lo tanto, esa planta de un sabor picante muy agradable, no solamente es bonita de poner en una ensalada, sino que está deliciosa de tomar mezclada con una ensalada. Pétalo, que es el lijor, un gusto ligeramente picante, extraordinario. Se puede comer la flor, se puede comer el tallo, se puede comer la hoja. Todos los comestibles de esa planta, incluso las semillas, hacen las semillas como unas alcaparras. Y cuando son ya más duras y las semillas más fuertes, se pueden poner en vinagre para hacer como unas táparas, como las alcaparras. Sirve, pero yo me enteré tarde, para evitar la caída del pelo. Es decir, que te coges una flor, una hoja y te la pasas por aquí, por la cabeza, y te refuerza el cabello. Te refuerza el nacimiento del cabello. Pero yo he sido tan ignorante tantos años, que cuando lo he descubierto, ya solo he podido parar la caída. Y solo me quedan esos cuatro pelillos, pero bueno, me prefiero cuatro que ninguno. Y, bueno, buscarlo, veréis que además de ser muy rica, tiene unas propiedades enormes. Tanto para resfriados, para lo que sea, porque es un bactericido natural. Los claveles, Diantus sinensis, pero bueno, como clavel lo vais a encontrar en internet. Es una planta extraordinariamente, tiene unos pétalos extraordinariamente dulces, pero es que además es un cardiotónico importante, es decir, también tiene propiedades medicinales. Y eso quizás es lo que les fastidia, de que hablemos de que además de que es comestible, también actúa a nivel medicinal. Por eso ha intentado, ya en estas ocasiones que hemos hablado antes, de parar esa publicidad que hemos hecho de esas plantas. Bueno, pues como veréis, todos los claveles, todos los claveles, todos, hay color rosa, blanco, grandes, pequeños, todos son comestibles, todos. Y el pétalo es delicioso. Ya veréis, cuando tiráis de dentro, además del pétalo rojo, tiene esa parte muy bonita. Pues todo esto, puede comer. Veréis que tiene un gustito dulce. Decorra el plato, pero además aportáis propiedades, en este caso, cardiotónicas. Esta planta se llama boca de dragón, conejitos, cunillets, en catalán, antirrium. Es un antirrium, da un nombre a nivel científico, y además de ser preciosa a nivel de colores, de todo tipo, tiene unas propiedades extraordinarias para hemorroides y colitis, para inflamaciones de la boca. Es hepática, es decir, ¿qué queremos más para una flor preciosa en un plátano? Y otras muchas más propiedades que podéis ir descubriendo. Es muy curiosa, esta planta es muy curiosa. Para los niños es un encanto, porque pueden jugar con ellos apretando los lados. Se abre como si fuera la boca de un conejito o de un dragón. La flor del ajo silvestre es extraordinaria a nivel de sabor y a nivel de formas. El sabor que tiene es un sabor ligero a ajo, pero que además no tiene el inconveniente del regusto y del olor a ajo al cabo de un rato por haber tomado una flor de ese tipo. Esta planta, como todos los ajos, como toda la familia de los ajos, es un potente bactericida, es un antibiótico natural extraordinario. No debe faltar en nuestras mesas o el agrano de ajo, o la hoja de ajo, o las flores de ajo, sobre todo en momentos de otoño, para evitar resfriados. Además, es una planta que evita y ayuda a expulsar los gusanos intestinales. Estamos hablando de gozar del sabor del ajo con una flor, además del grano del ajo y de las hojas, e introducir en nuestro cuerpo grandes propiedades medicinales. Si comiéramos más verde, más flores, más raíces, más frutos, menos carne, menos leche, la mitad de las enfermedades no estarían. Pero bueno, estamos acostumbrados, enganchados a todo lo demás y esto parece que es una tontería y no lo es. La pasiflora, o flor de la pasión, flor de la pasión porque veis que parece que tiene una cruz con sus pétalos. Es una planta preciosa de la que se utiliza todo, la hoja, los pétalos, todo, todo el conjunto, el fruto de la pasiflora. La pasiflora es como un fruto anaranjado, delicioso. Pero además de sus vistosidades como flor decorativa en la cocina, todos sabemos que la pasiflora es una planta un poco afrodisiaca y a la vez relajante. Eso se toma muchas veces en los tratamientos de insomnio, de ansiedad, de estrés. Por lo tanto, estamos delante también de otra planta maravillosa, tanto para la cocina como para propiedades medicinales. El taget o clave el chino, hay el clave el indio, el clave el moro, el taget erecta, es una flor extraordinaria como colorante natural, pero a la vez también para evitar o expulsar parásitos intestinales, para evitar vómitos, para evitar diarreas. Es decir, que además de ser una flor preciosa para poner en infinidad de pétalos en nuestro plato o en nuestra cocina, esto es un gran colorante natural amarillo o rojo de otros colores, puede servir para esto, para el problema de parásitos, que parece que hoy en día el tema de los parásitos ya no existan, pero muchas enfermedades están provocadas por parásitos intestinales, los cuales no damos importancia. Ir introduciendo en las comidas esta planta nos puede ayudar también a expulsar ciertos parásitos que pueden darnos ciertos problemas inexplicables de salud. La lipia dulcis, también llamada azúcar de los aztecas, es de origen mexicano, de México. Se ha adaptado perfectamente aquí a nuestro clima continental durante los meses de verano. Es un potente dulcorante natural, mucho más potente que la stevia, quizá con no tantas propiedades estudiadas, pero con un dulzor incluso más atractivo, es un dulzor extraordinario, amentolado, y del que se extrae un componente que se llama Hernán Dulcín, mil veces más dulce que el azúcar, y sin los problemas del espartamo y de las acarinas, pero claro, primero tienen que matar a mucha gente esos dulcorantes para que luego puedan salir estos. Este componente Hernán Dulcín ya está patentado también, por eso nos vino ganas de cultivar esa planta, para que la gente la goce de una forma natural, cultivándoselas en sus casas. Las flores son pequeñitas, son como botones, son pequeñitas, muy pequeñitas, pero son extraordinariamente dulces, es una explosión de dulzor cuando te las pones en la boca. Y además tiene propiedades para la tos, ligeras propiedades anticonceptivas, pero bueno, esto está en estudios aún de las propiedades, seguramente que tendrá muchas más, pero es una planta muy reciente a nivel de investigación científica, pero sí que la utilizaban ya desde las tecas para endulzar todas las comidas. Tanto es ponerte una florecita de estas en la boca, es una explosión de dulzor, es extraordinario. Esto puesto dentro de las ensaladas, si te las comes poquito a poco, y las paladeas y las degustas, van a salir todos los sabores de esta flor, son impresionantes. Espilantes acmella, también llamada vulgarmente flor eléctrica, aunque realmente la flor eléctrica más conocida es otra flor un poquito mayor, desde la misma familia, de un color amarillo y rojo. Esta, vamos a dar más importancia, tiene las mismas propiedades que la otra, porque esa misma planta, además de tener esas propiedades de electricizar nuestra boca y darle unas sensaciones inmensas en nuestro paladar, aumenta los sabores de todos los alimentos, es un gran potenciador del sabor natural. Además, con los extractos de esa planta, hay estudios científicos que avalan que se podría solucionar al 100% la malaria en África, unos países donde hay grandes temperaturas y lluvias torrenciales, tropicales, porque los principios de esta planta, rociando las charcas donde se generan las larvas a partir de los huevos, del mosquito, de la malaria, mueren al 100%. Pero la OMS, esta organización asesina que gobierna el mundo, no está transmitiendo ese conocimiento a los gobiernos del mundo. Prefiere que se mueran cada año dos millones de niños en África, porque esos niños son muy sensibles a la malaria, antes que divulgar ese conocimiento. Por eso, ya que no lo hace la OMS, lo vamos a hacer nosotros. No solo va a ser una planta extraordinaria para poner en la cocina, como una planta muy curiosa, porque va a ser una sensación como de petaseta, aquello que te está pulsionando en la boca como si tuvieras el cable negativo y positivo de una batería, en pequeño grado, sino que además tiene esas propiedades infinitas de poder curar la malaria vía prevención. Es un gran anestésico bucal, puede curar las úlceras de la boca, cándidas, en casos de dolor de muelas, al ser un anestésico también te calma ese dolor. Esas plantas maravillosas no pueden estar prohibidas, y en cambio le están, se están ocultando esos conocimientos. Esto no es una vergüenza, esto es genocidio, por parte de quien tendría la responsabilidad de que esos conocimientos llegaran a donde tenían que llegar. La Oxalis acetosella o Aleluia, también se llama vulgarmente Aleluia, es la planta maravillosa que puede ir bien para las úlceras de la boca, para cánceres de estómago, en sí toda la planta, pero la flor es el máximo exponente de esa planta. Dando esa flor, la podemos introducir de forma extraordinaria en las ensaladas, porque tiene un sabor ácido muy suave, y además es hermosa esa flor. Puede ser de una mata de color lila, una mata de color verde, y esa otra, y puede ser la más silvestre que tiene las flores más pequeñitas, también con cinco pétalos igual. Y el hecho de tener cinco pétalos indica que es una planta medicinal. Cuando hay una duda si una flor es medicinal o no, si tiene cinco pétalos, lo es. Hay otras que tienen muchísimos pétalos, como la caléndula o el clavel chino o el clavel indio, que también lo son, pero si hay, dices, es una flor con cinco flores, hay con cinco pétalos, es una flor medicinal. Y esta lo tenéis, ¿no veis? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Variedades más híbridas también tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco pétalos, y esta es igual, de otra variedad, ¿eh? ¿Lo veis? Cinco pétalos, tres de cinco pétalos. Eso indica la propiedad medicinal de una planta. Y se puede comer la flor, se puede comer las hojitas que parecen tréboles, corazones. Tienen el mismo sabor que la flor, delicioso, como ácido, como limón, extraordinario. Tanto esas plantas, que a la vez son poderosas a nivel medicinal, tienen que conocerse. Esta se encuentra como mala hierba en todas partes. Nace por encima de las macetas de una flor cuando compras en un garden, o en los huertos. Es una peste, pero no la odiemos, es una gran planta medicinal y sus flores son preciosas también. La saponaria es una planta que todo el mundo conoce que con sus raíces podríamos dejar de comparar jabones, porque de sus raíces, como la misma palabra indica, saponaria, se saponifica cualquier líquido en el cual se añada. Si le añadimos las raíces machacadas con agua, las dejamos en un hecho de reposanto, vamos a tener una sustancia que va a servir como jabón. Pero es una planta también medicinal y sus flores, que también son bonitas, que también tienen cinco pétalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, también son comestibles. Puedes servir para lavar nuestra ropa, también con las flores, también con las hojas, pero básicamente con las raíces. Pero las flores se pueden añadir de forma extraordinaria en la ensalada también. Si alguno tiene duda, pues lo que no cura es lo que no mata cura. ¿Vale? Pues lo podéis probar, no tenéis dudas, no pasa nada, lo que no mata cura. Las flores de la stevia, que en esta época del año, final de octubre, primero de noviembre, están floreciendo abundantemente, no tienen las propiedades que tiene su hoja. Pero es una flor extraordinaria también, muy pequeñita, pero que puede adornar ensaladas. Y se puede comer. Son flores muy pequeñas. Pueden comer. Pero lo que está estudiado es de que las propiedades están realmente en la hoja. Y el dulzor está en la hoja. La flor no es tan dulce. Lavanda, espígola en catalán, es una planta extraordinariamente digestiva y a nivel sedante. Aquí sí que la flor, conjuntamente con unas hojitas, es la que tiene esas propiedades. La lavanda, como la mayor parte de flores medicinales, como el romero, tomillo, satureja, todas son comestibles. Lo que pasa es que hay algunas que tienen un aroma extraordinario, como es el lavanda, ¿no? Esto lo pones en ensalada, con una infusión. Esas flores pequeñitas, que tenéis en casa de esos ramitos, es una explosión de lavanda en la boca, probarlo, porque todas las flores de las plantas medicinales son comestibles, todas. Algunas son tan pequeñitas que a nivel comercial no se pueden vender, porque vale más el trabajo de deshojarlas que de ponerlas en el plato, ¿no? Por eso que la gente que tenga en casa plantas aromáticas, plantas medicinales, sus flores, en este caso el que he dicho de lavanda, tomillo, romero, salvia, todas son comestibles. Las flores de geranio, aunque en este caso solo habrá una triste flor aquí en esos momentos, que la gente sepa que son todas comestibles, todos los geranios, incluso los geranios domésticos. Estos son geranios aromáticos, que sus hojas despiden un olor impresionante a limón, en fin, a menta. Hay cientos de geranios con diferentes aromas. Pero estas flores, de estos geranios aromáticos, además de tener sus propiedades, por ejemplo, para crear aceites esenciales para evitar o para sacar la celulitis, que tienen el sabor de la planta de la cual ha estado cogida. En este caso será un sabor a limón. Estos pétalos son muy bonitos y se pueden comer, son comestibles. Muy astringentes, muy potentes, pero dentro de una salada se disimula con el sabor del tomate o de una lechuga y es una mezcla de sabores impresionante. Los geranios se pueden comer, las flores. Las hojas también, pero son muy vastas. Por eso que no apetece comer una flor de geranio, porque tiene ese pelillo. Pero sí que se puede hacer un extracto de unas gotas machacadas en el mortero para aromatizar con el sabor del geranio, de esos geranios sobre todo aromáticos, ensaladas, porque la hoja no es tóxica. Se puede comer, lo que pasa es que es muy difícil de, en fin, que sea agradable a la boca. Hay otra de flores más pequeñitas, que tenga olor a orégano, con flores muy pequeñitas. Estas son, con unas hojas extraordinarias de sabor. Lástima que por la cámara no podáis oír ese olor, esa fragancia tan extraordinaria. Pero que si queréis sorprender en una mesa, amigos, cuando os invitéis, ponerle una hojita de esa troceadita muy fina para que el sabor no sea muy vasto por una hoja entera. Y veréis qué sabor le dais a vuestras ensaladas. Las rosas también son una flor comestible. De ella, pues, habéis oído hablar, de las mermeladas de pétalos de rosa, de rosas caramelizadas, en fin, es una planta que no tenéis, hay que tener miedo de comerla. La parte más amarga, la parte más amarga es la parte de esa blanca. La sacáis y os coméis el resto del pétalo. El resto del pétalo tiene sabor a ese olor de rosa. Pero a veces si te comes todo el pétalo entero con la parte blanca, amarga un poquito esa parte de abajo. Sacar la parte blanca y comer el pétalo. O caramelizarlo. O hacer conservas, de mermelada con ella. Esta planta se llama Leonotis leonorus, también vulgarmente llamada la marihuana legal, porque tiene unos efectos más suaves que la marihuana, pero a la vez es muy serante y muy tranquilizante. Se le atribuyen ciertas propiedades también afrodisíacas. Y como la naturaleza ya nos indica en sus formas a veces por qué una planta sirve para eso, solo hace falta fijarse en la forma de la flor. Parece un pene, ¿no? Pero estas flores pueden comer. Y a la vez son afrodisíacas y muy relajantes. Hoy no sé qué pasará. Estamos poniendo un cóctel de flores que veremos en qué acaba todo eso. Pero bueno, si a mí no me pasa nada, si yo no me he muerto de aquí un tiempo, eso quiere decir que el vídeo, lo que estoy diciendo allí es verdad, que lo que no mata, cura. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!